Vamos a sincronizar ajustes entre dos fotografías. Ahora tenemos unas fotografías importadas sin ningún ajuste previo, con lo cual están tal y como se importaron en el programa. Me voy al módulo de revelar y yo quiero aplicar unos ajustes idénticos a las dos fotografías. A la que el águila me está mirando frontalmente y a la que está de perfil. Tengo dos opciones de hacerlo. Una opción es, por ejemplo, quiero bajar la exposición, quiero dar luz a las sombras. Si yo quiero hacer estos ajustes y vamos a poner algo un poco más visible, vamos por ejemplo a hacer un cierto viñateado exagerado para resaltar al protagonista y esto lo quiero copiar a la otra imagen. Tengo que seleccionar las dos fotografías. Para ello, si tengo PC, se da Control para seleccionar las diferentes fotografías que quiera. Si tengo Mac sería la tecla Comando. Una vez las tengo seleccionadas, fíjate que aquí me dice Sincronización Automática. En este caso ya lo tengo aplicado a la imagen, por lo tanto me interesa Sincronizar. Fíjate que al lado de este botón tengo un interruptor que me puede decir Sincronizar o Sincronización Automática. En este caso lo tengo que tener puesto en Sincronizar. Le doy a Sincronizar. Le digo qué ajustes quiero aplicar de una foto a otra. Ante la duda, si no sé cuáles son, le puedo decir Seleccionar Todo. Si, por ejemplo, he recortado la foto y no quiero recortar, pues no activaría el recorte. Esto es aplicable a cualquier otro ajuste que no me interese copiar. Le digo Sincronizar. Y fíjate que la segunda foto tiene los mismos ajustes que la foto inicial. Por lo tanto, ya he copiado los ajustes. Bien, pero ahora quiero hacerlo algo de una forma más directa. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos fotografías. Fíjate que son prácticamente idénticas. Y quiero hacerle el mismo procesado a las dos fotos. En lugar de ir a una foto, hacerle los ajustes y copiarlo a la otra, puede ser mucho más fácil tener las dos seleccionadas. Fíjate que voy a empezar a trabajar sobre la que tengo marcada como principal. Fíjate que está ligeramente más blanca que la otra. Bien, pues sobre esta fotografía, yo creo que lo que vaya haciendo en esta foto se aplique a la o las otras fotos que tenga seleccionadas. Pues en este caso sí que tengo que activar este interruptor y tener la opción Sincronización Automática. Ahora ya no hace falta que pulse Sincronización Automática. Todo lo que yo haga en esta fotografía, automáticamente se realizará en la otra fotografía. Bien, por ejemplo, directamente quiero que el cielo recupere algo de las luces y las sombras tengan más detalle. Esto se está aplicando directamente en las otras fotos. Vamos a hacer un ejemplo exagerado. Si yo aquí le caí de toda la exposición o le doy muchísima exposición, automáticamente se aplica a las dos fotos. Esto solo es un ejemplo, evidentemente. Ahora, por ejemplo, me interesa ir, si tengo la versión Lightroom CC, me interesa ir a Efectos y usar Borrar Neblina, ya que aunque esta fotografía no tiene en exceso neblina, pero Borrar Neblina me satura y me contrasta más la iluminación. Bien, ahora los negros los abro un poquito más y le quiero dar un cierto valor de claridad, por decir algo. Vale, pues estos valores que le he aplicado a esta imagen, no hace falta que vaya a la otra y los vuelva a aplicar. Ahora bien, si esta imagen está un pelín más oscura que la anterior, desactivo en este punto la sincronización automática para que no le afecte a la otra foto, le doy un pelín más de exposición para que las dos tengan la misma base de luz y sigo trabajando. Vuelvo a activar sincronización automática y ahora continúo haciendo los valores que me interese sobre la fotografía. Por ejemplo, vamos a hacer un pelín de veñeteo, por decir algo. O la quiero pasar a blanco y negro. Pues directamente las dos fotografías irán haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual, fíjate que con la sincronización automática todo lo que yo vacía y haciendo en la fotografía principal se aplicará a la o las fotografías seleccionadas. Y por otro lado, si un valor no se aplica al resto de fotografías, puedo desactivarlo. Desactivamos sincronización automática, por ejemplo, vamos a recortar y por poner algo un poco bestia, quiero este encuadre. Pero solo en esta foto. Las otras fotografías no les afecta. Continuamos y a partir de aquí cualquier otro valor que le aplique a la imagen continúa aplicándose a todas las fotografías simultáneamente. Espero que este vídeo te sea útil y si quieres estar al día de mis vídeos, por favor, suscríbete al canal y estarás siempre recibiendo la información puntualmente. Gracias y hasta próximos vídeos. Si tienes cualquier duda, en mi web encontrarás tutoriales, cursos o clases particulares para poderte ayudar. Gracias y hasta próximos tutoriales.